Para el míster, me gustaría saber el equipo de jugadores con el que cuentas, el núcleo de jugadores con el que cuentas, el número de jugadores, cuántos están aquí, si tienes alguno fuera, cuál es ese primer grupo de trabajo. Hoy vamos a dar tareas, supongo, de búsqueda y de escrow, generando una base de datos total, porque me siento muy pronto plantear que, en cuanto a mi amigo, a todos los sabores en el siguiente, para que no me guste, 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 y concentrando a los trabajos mayores profesionales, están en el entorno de selección posible, de la primera parte, vamos hablando de 2-370 jugadores, y de ahí el grupo que se va a ganar. Con 370 ganas, seguro, eh. Ah, se va a ganar. Bueno, se va a ganar antes, que cobran todos los puntos, pero de ahí, es que ir cerrando el grupo, que ahora ha sido 70 futbolistas, así que quizá la primera vez por nuestras acciones, estamos ya en torno a 60-70 futbolistas, que están a tener más futbolistas, además continuidad, en el trabajo de Scalos, pero es amplio, hay siempre futbolistas, que pese a que no estén, ahora que jugó en el nivel del rendimiento, como sí, que estamos siguiendo, porque yo puedo entrar, por ahí tenemos 30 o 40 futbolistas interesantes. Entonces, quería preguntarle, y para cerrarlo, por poco tiempo nos queda, que existe la apertura cultural para no asumir que el saragodeño no solamente está acá, que esa es la provincia de todas las acciones. ¿Apertura cultural nacional para en todas las acciones? Entiendo que sí. Y en la vez de futbolistas, ¿qué puede perder? Está claro. Que sabe que tiene compañeros de selección, que quizá no conoce su país, pero están con todas las acciones. Hemos tenido ahora mismo la reunión de dos jugadores de su historia viva de la selección, de la selección. Y yo me quedo con lo que han dicho, ese orgullo, esa ilusión, eso es un juego de días cuando hablan de la selección, que hace sentir que ningún futbolista que se ha llamado a la selección va a hacer otra cosa sino venir corriendo a vestir la camiseta que ellos le presentan. Este es el espíritu que yo quiero en los futbolistas. Nosotros somos extranjeros, pero particularmente yo me siento muy salvadoreños desde aquí llegado. Me siento muy identificado con lo que se vive aquí. Me emociono cuando pienso en el buscada, esperándonos el próximo día, 6 de junio, con el autobús. Nosotros fuera, nosotros los primeros grupos de los aficionados fuera, o sea, ese otro medio de acceso, parándonos el autobús para que juntos ganemos una energía ubicada en la selección. No, pues no, no pueda salir, sino con un 1-0 en contra. Y ese espíritu es el que tiene que tener cada jugador que venga, donde venga. Si realmente quiere venir a la selección, viene a Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez.